¿No estás jugando, mancay? No. Claro, la caga, tío. El abusón en la hija. Tipo jodido ese Rambo. Siempre te estamos esperando, mancay. Le hace bullying. Le hace bullying a la hija, hijo de puta. Yo le hago, eh. Futbolísticamente, yo le hago. Me imagino, eso debe ser un espectáculo digno de ver. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. I'm the New Jrill Peter. ... ... ... Che mataste un puerco en la PKM esa, yo la odio esa arma boludo, que cosa que no me gusta ¿Cuál? Diego con la... ¿como es? La PKM esa que es como la RPD Me encanta PKM, no se cual es Una que es una ametralladora ligera Esa la agarra Rambo directo, la que anda a las peli es esa, no una K47, te andas con una esa Para eso tienes el último, para llevar una PKM Ah, esta buena esa si Cosa que no me gusta boludo, no me gusta De lejos, esta buena Que grande Garnacho eh, como le dio el triunfo al... Al Manchester We can land here We can land here We can land here Here we go There we go There we go men I H A Buen Buen Eh Me ¡Gracias! ¡Gracias! La debe Curti del fruto, el Lucho El Lucho O ¿Ah si? ¿En el campeonato mundial se gana ese? Si boludo, ese justo es del año pasado Pero aparte, osea, tenés que No participar como hacemos nosotras Gastarla Si, tenés que eso Competir Y para matar a uno con la B15 Ya más o menos Más clara que yo la tenés que tener Yo no mato con la B15 Ni a un bot A nadie Turmiendo la siesta Encontré un bot en una casa Le has roto los tiros No, a mi capaz que si boludo Yo soy medio boludo No Ok, un acordite Una PKM Una PKM Agarró la PKM Rambo 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 te sale con una PKM Donde arranca tirá con 100 balas Empezá a correr Porque Porque hasta que no lo hacía No lo paro Ya no te paro Ahí está el sanguinario, eh Mala gente ¿Qué te hizo, pobre bot? Te lo querés matar Tienes tiempo de rectificar el tiro, viste Ya te di Mochila violeta de acá Si alguien le falta Tirame la data, a ver ¿Qué va? ¿Me estás tirando? Tengo una PKM Encima te agarra al lado, me imagino Con esas balas no debe estar nada agradable, viste Ya tengo mochila violeta, bueno, ajusto el bot Buenísimo Ah, ¿Dónde estamos? No, marcame la miento Allá atrás Ahí te muestro Nuestro amigo se tiró en esta casa Están haciendo la matanza ¿La ves acá? Acá Airdrop is coming Airdrop is coming Ahora lo voy a acercar Lo voy a ver a partir Ah, está abajo Mirá, ya tengo mochilita Si, si puede Yo estoy arrancando para el puerto No, reitero Ahí es el puerto Quedó algo acá adentro Chichu no me reina de ahí ¿No? Ah, tenemos la zona medio encima No, mirá, Lucho imperiado Está matando encima a chabones de clan Que sonando vehículos lo mató, chichu Jajajaja Aguante, Lucho, que va a salir primero Lucho, ¿Puedes quinar algo por matador de Kino? No Lucho, te voy a buscar papi En estando Te voy a buscar Lucho No te preocupes No aguanta que le caemos, no aguanta que le caemos Me está yendo Diego, fíjate en la mapa ¿Lo agarraste? Si Voy mono, mono Ahí voy, listo, vamos No te me cruces porque te paso por arriba Diego, ¿eh? No te preocupes 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 Vamos para esa caja, la estoy viendo ahí, atrás de la montaña Adel ¿Cómo voy? No la vi por ahí Ahí la marque Pero la puta madre Dime Wally ¿Para dónde tenés quien? Ay, 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 ay A la mierda ¿Cómo no? Me hicieron percha, boludo No se pones con esos jeeps de mierda, boludo Encaramos a Omar igual, por el medio de todo ¿Para darme el apoyo o no? No, pero falta el cuarto ¡Vamos a la vida! ¡Vamos al vino! ¡Vamos a la pecha! ¡Vamos a la que se introduz. ¿Vamos a la que se llevara? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Escuchá, Molino? ¿Dónde están? ¿Molo? Si te tiraste la caja... Y yo arriba tuyo voy a caer. Agarrá la caja, agarrá los de curar y vamos muy rápido, venga. Ahí estoy detrás tuyo. La caja, la caja, la caja. La caja, la caja, la caja, la caja, boludo. Ah, ahí, no la vi. ¿Dónde fuimos? Listo, dale. ¿Dónde está? Listo. Se me re tilda, boludo. Se me re tilda, boludo. Ahí tiré uno, al lado de la moto, uno de esos para curarse. Diego, ¿cuchaste? Yo tengo, yo tengo, dáselo al Walli. Le voy a dar uno al Lucho, de hecho yo. Le voy a acercar hasta el Lucho. Está acá a 170 metros el amigo. Y le voy a tirar la salva ahí. ¿Dónde está Mano al de curarse? En la moto. No sé. Al lado de la moto. ¿Lo agarraste? No. Acá. ¿Lo viste o no? Ya está. Qué desastre. Ah, bueno. Este Lucho era un pelotudo. Un pelotudo. El poltergeist está activo. Un pelotudo. Un pelotudo. Un pelotudo. Gracias. 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 Acá tengo uno. Opa, me están dando. No me han dado. Estilo, no me han dado. Cuando me han dado. No, estoy maldito. Gracias. Hába. No, 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 no. No, no, no. Hijo de puta Toma, imperiado ¿Alguien nos marcó, no? Yo, Aluxo, me estoy marcando y me voy a tirarse Ahí está Oh, por favor Cota, la tengo sin, sin mira la verga esta Uh, tengo uno acá dentro, che Madre mía Estoy marcando, player, papi Bate, Tile, hijo de puta La concha de tu madre también Cuidado, hijo de puta No, 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 no No, no, no Te arriba, ¿eh? Me quedé adentro, pedazo, hijo de puta. Con el humo ese no había nada, boludo. Se eliminó, te voy a retirar de las playas, no te ves. ¡Ahhh! ¡Cómo me cagó! Se había matado, boludo. ¿Cómo se me traba, boludo, hijo de puta? ¡Ahhh! ¡Mirá cómo me agarró, boludo! ¡Sale, Nishi, la concha de tu madre! ¡Qué morra! ¿Por qué mierdas aquí? No, no. Imposible jugar, boludo. Imposible jugar. ¡Sacalo y volvelo a meter después que termine la partida! ¡Qué hijo de puta que es, boludo! ¡Vamos, Luchito! Con el rastreador urbano. ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Lucho! ¡Pero carayos! ¡Pero carayos, Lucho! ¡Carayos! ¡Qué garota más que ni si! ¡Ey! ¡Ese Luchinho! ¡El rastreador urbano! ¡Vamos, Luchito! ¡Vamos, Luchito! No es un blanco fácil el Lucho, no es un blanco fácil Están dando entre ellos Matador X, ¿qué pasó? ¿Te agarró el Luchito? Tiene las armas de oro Lucho, no anda con pendejadas el Lucho Son dos No es chacotera, eh A ver tu derecho Vamos Lucho, quedó grabada la de Lucho Ha quedado inmortalizada, caray De Luchito Qué partida, caray Qué partida Luchito, caray Muy bien Bueno, se ganó Se ganó en equipo, ojo Hubo que revirirlo al Luchito Pero valió la pena o no ir a buscarlo hasta estando Como? Como hace Lucho Como los cagamos con el Luchito, hermano Somos del equipo de las Luchitas Che ¡Gracias!